Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a traer una partidita de Fallskirme Bueno, una partidita no, una recopilación Porque el otro día empecé por primera vez a jugar Bueno, lo probé en directo básicamente Pues a ver, me costó la victoria unas 7 horitas Muy largas y muy ricas Y os voy a dejar un breve resumen De cosas que pasaron y la gran victoria merecida Y nada más, espero que os guste un montón el vídeo Y dadle like y suscribiros Que estamos cerca del millón Ah no, ya hemos llegado Hola chicos, me acaban de avisar de que ya está subido el vídeo de Ubit En el que subí yo, bueno ya sabéis que ahí se subió Un vídeo de Heretics y todo el rollo Míos, de Pepe, de Nil, de todo el mundo Y no sé, me acaban de avisar de que Oye, que ya se ha subido tu vídeo En el que os digo cómo tranquilizaros Cómo no rayear tanto Cómo no enfadaros en el juego Me veis aquí con otra ropa Porque es que me acaban de decir ahora Y nada, id a verlo y me comentáis Son unos buenos trucos, sinceramente Yo ya no me enfado antes como antes Así que a veces sí, pero no tanto como antes Y nada más, id a verlo y espero que os guste un montón Un beso a todos ahí y disfruta el vídeo Madre mía Madre mía Fuera coña, soy muy bueno, eh Estoy mal, pero tampoco voy No, me callo Yo vi segundo, chaval Esquivada ¡No, que me ha tirado! ¡Vamos! ¡Vamos, Omar, que loco, lo asunto! Oh my fucking God Vale, a este te recomiendo que nunca vayas el primero, ¿vale? ¡Oh! 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 No, no, no me pujéis Si me primero ya Igual, este es en la final Es para la final ¡Ah! O mientras primero te mueres ¡Es para la izquierda, chavales! ¡Para de empujar! En la final, en la final ¡Ojo! ¡Y dale, dale! ¡No! Por favor, dime que voy a ir aquí por la salchicha Vale, son más Que vayan al azul yo, por favor Vale, somos más, somos más ¿Es el gol? ¿Es el gol? Vale, a las dos para adentro Esta también, chavales Y yo remato, remato para allá ¡Tira para allá, buena, Pato! ¡Gol, gol, Pato, gol! ¡Golazo! ¡Oh! ¡Oh! Sí ¡Vamos! Esta es mía Este es mi gol Este es mi gol Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida entrenando para esto ¿Qué he hecho? Bueno, mierda, ¿no? Tío, me la ha quitado en la salchicha ¡Gilipollas de mierda! Ven Tú ya no metes ninguno más Tú ya no metes ninguno más ¿Qué no? Vale No estoy de balanceo Paula La final, ¿eh? Esta es la final Vale, es la cola Hay uno con cola El que el último que quiere con la cola gana La veo, la veo ¡Joder! La tiene la salchicha Me cago en Dios La puta salchicha de los cojones, bro Bro, es que la salchicha va a ganar Es que, tío ¡Aaah! ¡Hola! Me escondo Tío, me cago en tu puta madre Estos cuatro se van a por ti Allí no puedes esconderte Si Marky gana cinco subs ¡Qué falso! Tío, me acaban de timar ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡La tenía! ¡La tenía! ¡La tenía! ¡Era mi! ¡Es que no va! ¡No llega! Paula, perdemos Es que mi equipo es muy malo Mi equipo es mal agarrado Y me lo ha quitado Aquí se ha quitado Tío ¡Su puta madre! Es que tenemos un equipo de retrasados ¡Suelta! ¡Belvid! ¡Don't vuelve! ¡Belvid! ¡Belvid! ¡Me he matado! ¡Maricón! ¡Qué avances! No, yo no entro, eh Sigue, 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 sigue Que a veces parece que no Pero luego que sí Paula, Paula, Paula Que no, que no ¡Dale el doble salto! Paula, Paula, que no, que no ¿Que da el doble salto? ¡Joder! ¡PAULA, que no! ¿No has parado de correr? Te lo juro ¿No pillaste esta referencia? A ver Tío, claro que me eliminan, tío No, cero pelotas En serio En serio hemos tenido Va, bro ¡Guau! ¡Qué buen pase! ¡No me lo! Te juro que me entran ganas de meterme un tiro en la polla En la hoja En la hoja En la hoja En la hoja No, no te claro Sí ¿Qué va? Me faltas tú, Dora No gano, ¿no? No clasificas, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Army?! ¡¿Army?! Normal ¿Quién me ca... ¡Pero qué haces?! ¡Pero me he caído en tu puto en cuarto! ¿Qué ha hecho? ¡¿Qué ha hecho las gilipollas esas?! Bailad, bailad Tío, al medio no ¡Hostia! ¡Salt, sal! ¡NOOOOOO! ¡Tío, qué cojones! ¡Vamos, aquí! ¡NOOOOOO! A lo mejor sí, eh Me he caído en el final del mundo, tío Audio, audio ¡NOOOO! ¡Quita mierda! ¡NOOOO! ¡Quita mierda! ¡NOOOOOO! ¡Me ha creído feo, tío! ¡Iba a creer! Vale, a ver ¿Qué nos ha tocado de primera? ¡Ah, lo de las puertas! ¡Waah! ¿Esto se me abre ya? ¿No se abre, no se...? ¡Venga, ponme la polla! ¡Pon la M, pon la M, pon la M! ¡AH! ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡Vale, voy a hacer mi técnica! ¡AH! ¡NOOOO! 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 ¡F amarillos! ¡F amarillos! ¡F amarillos! ¡OJO, OJO! ¡Haz lo que impuestra tu equipo! ¡OOH! ¡Que suerte! ¡Madre mía! Venga, Marky, rogues on top... ¡AH! ¡AH! ¡AAH! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aaah! Lo odio... ¡QUITA! Lo Punjuel tuvo que ¡AH, AH! ¡AH! ahhh ¡Quita, quita, bicho! Pero ahora no, por favor Que sea la cola, aunque sea, tío Pero corona no Va a tocar la cola o la corona Ah, vale, el que se quede la cola gana ¿Vale? Ahora manténla un minuto 50 segundos ¿Sabes? ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Muy agarrao! ¿Ojo? ¿Qué? ¡La guerra! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡No, güey! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡No me lo creo, bro! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien!